O de los padres como de las autoridades, ¿quién debería atacar esta situación? Pero en este caso ya el incremento son las primarias. ¿Qué pasa? Porque ya hay niños de secundaria que ya son más listos o ya son más vigilados por los papás porque dan por hecho que los niños en la primaria están vigilados dentro de sus escuelas pero no saben en sí saliendo qué es lo que se van a encontrar. Entonces aquí el detalle es aplicar políticas públicas y ir a las escuelas y hacer algo constante y más ahorita que ya está visualizada esa situación, esa problemática, irse a los núcleos familiares, ver cuál es la situación, cuál es el problema y pues ahora sí agarramos de todos los poderes y poder apoyar y salvar esta situación.